Muchas gracias compañeras, seguimos adelante con más información en este caso por esta partida anunciada para 90.000 jubilados, pensionistas y otros beneficiarios que cobran el mínimo ingreso y que a partir de mañana va a empezar a llegar de forma automática. Es por eso que estamos con Estela Ovelar, presidenta de ONAJPU, para que nos cuente todos los detalles acerca de este anuncio que se realizó en los últimos días. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes, buenos días. Sí, el anuncio por parte del Banco de Previsión Social es hacerle llegar a los jubilados y pensionistas que cobran la mínima un recibo por 850 pesos, que sería el equivalente a 2 litros más o menos, ¿verdad? A 2 litros de agua mineral por día. Tenemos que aclarar que va en recibo aparte de la pasividad, porque además ya estaban emitidos los recibos de pasividad, y se cobran en los mismos lugares que se cobra la pasividad. Ya sea en una red de pagos o en un depósito BROW. Son 850 pesos a cada uno y alcanza a 90.000 jubilados y pensionistas. Además, debemos de aclarar también que las personas que cobran la asistencia a la vejez por el Mides, también recibirán esta ayuda. O sea, ONAJPU lo ve con buenos ojos. Bienvenido todo aquello que pueda colaborar, porque tengamos presente, Vero, que además de la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo jubilados y pensionistas, o sea, si se tiene que disponer de un dinero para la compra del agua, se hace mucho más difícil todavía. Entonces, esto está bien. Nosotros seguimos igual, la ONAJPU sigue entregando los bidones de agua que desde hace un mes, la Intendencia de Montevideo nos acerca por semana, y ONAJPU pone la logística en los complejos habitacionales, se siguen entregando esos bidones de agua para aquellos jubilados y pensionistas que viven en los complejos habitacionales. Tengamos presente también que algún jubilado pensionista puede cobrar más de la mínima, ¿verdad? Porque 12 unidades reajustables, hoy son casi 19.000 pesos, entonces quedaría fuera de esta prestación que da el Banco de Previsión Social de 850 pesos. Para aclararlo entonces, por un lado son los bidones que se entregan en complejos, que eso sigue, y son los de la Intendencia. Esto es diferente, no tienen que hacer ningún trámite y lo que se le depositan son 850 pesos por mes, que es el equivalente aproximado a 2 litros de agua mineral por día. Exactamente, bien sintético tú lo has dicho, son 850 pesos que van en un recibo aparte, en un depósito aparte. Estela Ovelar, muchísimas gracias por esta aclaración, a partir de mañana lo van a recibir, no tienen que hacer ningún trámite, es automático por el medio por el cual ellos reciben la prestación. Exactamente, ningún trámite, ningún tipo de declaración, no tienen que ir al Banco de Previsión Social, van a recibir ese importe en el lugar de cobro. Muchísimas gracias. A ti, buenos días. Era Esteola Ovelar, Presidenta de ONASFU, con esta información que reiteramos, va a estar beneficiando a unos 90.000 jubilados y pensionistas.